Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Terminé de bordar este hermoso diseño de la mamá con su bebecito. Vamos a ver qué puntadas utilicé para ello. En el cabello, su rostro, el cabello del bebé y su carita es pintura, pintura en tela. El vestido de ella es bordado fantasía, hermosa mamá. La cobijita, bordado fantasía, sombrero niña revolucionaria. Las flores, esta parte de los pétalos es el bordado fantasía flor en tres colores. El centro es el bordado fantasía flor tetera melón. Solamente que en el video de la tetera melón, o más bien en la puntada de la tetera melón, aquí en el centro es nudo o punto francés. Yo le puse en esta ocasión estos chaquirones. Pero bien puede ser el nudo o punto francés. Las hojas es el bordado fantasía niño calabacita, o niño calabaza. No recuerdo cómo le puse si calabacita o calabaza. Pero al final del video aparecen los links que tú solamente le das, le presionas y ya te lleva a los videos. ¿Qué más? Todo delineado con punto atrás. Fueron las únicas puntadas que se utilizaron para este hermoso diseño. Por la parte de atrás, así es como quedan. Así es como quedaron. Aquí en el vestido las puntadas iban por la parte de atrás. Ya sabes, amigo, amiga, que la finalidad de que subo los videos terminados es por si tú tienes un diseño como este o parecido, tengas la idea de cómo bordarlo. Ya solamente tú decides los colores. Espero que haya sido de tu agrado. Y si es así, le das al dedín. Y por favor, ante esta pandemia, procura no salir de casas. Si vas a hacerlo por cualquier motivo, sigue las indicaciones del sector salud. Quédate en casa y esperemos que todo esto termine muy pronto. Gracias por ver el video y te mando muchos besitos y un cariñoso abrazo. Gracias. 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 Gracias.